La Conred y el Incibume monitorean las actividades de los tres principales volcanes, el Santiago y el Pacaya, se mantienen dentro de sus parámetros regulares. No obstante, el Volcán de Fuego ha incrementado su actividad entre 5 a 8 explosiones moderadas, levantando columnas de humo con altura de 250 metros sobre su cráter. Ha tenido más de cinco fases eruptivas y es necesario mantener el monitoreo constante también a este coloso. Y parte también de lo que estamos nosotros coordinando siempre ahí es con los líderes comunitarios y las autoridades a nivel municipal por cualquier situación que sea necesario. Recomiendan mantener la prevención y monitorear su evolución. Por una Guatemala en Paz, Cristian Martínez y Rafael Ovalle.